Uy, que mal, no tengo balas No tengo balas Mierda Cuidado que he lanzado granada por ahí ¡No! 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 Muy buenas Bienvenidos a EstamosJugandoSP una vez más Y estamos con otro EstamosJugandoAh Y esta vez va a ser un juego bastante curioso Que lo tenéis en Steam por 20€ Ahora mismo y creo que os va a gustar Se llama Helldivers, como estáis viendo La democracia contra-ataca Y bueno, estoy aquí con Asrit Que va a ser la primera vez que lo vais a ver Por el canal, o escuchar mejor dicho ¡Saluda! Muy buenas Y bueno, vamos a jugar este juego que es así De acción en... ¿Cómo se puede decir? Como un poco de estrategia así con vista cenital Y... Está desarrollado por Arrowhead Game Studios Y se ha lanzado en Steam, como he dicho antes Por 20€ el 7 de diciembre de 2015 Y bueno, vamos a darle a jugar Y vale, estamos en este menú interactivo Que supongo que estarás tú también ahí, ¿no? Sí, sí, estoy aquí al lado del almirante Smith Vale, vale Bueno, vamos a ver esto así rápido por encima ya Vamos a jugar obviamente online Así que esto va a ser solo para saber Para qué sirve cada cosa Y bueno, la armería por lo visto sirve para mejorar armas Y supongo que comprarlas y demás Esto para la campaña, como estáis viendo Ahora mismo Y luego supongo que... Estos que salen con la admiración encima Te darán misiones, o yo que sé Y esto, la enciclopedia, no sé muy bien para qué es Lo he explicado creo antes Pero no me ha dado tiempo a leerlo Y bueno... Le vamos a dar aquí al multijugador Y vamos a ver cómo funciona esto Supongo que se podrá... Vale, amigos, aquí Vale, 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 vale ¡Hostia, qué rápido! ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Creo que me voy a tu nave, ¿eh? Sí Directamente Qué bien, y si pasa por la ocasión de salida ni nada ¡Señor! Ahí estoy, mira, venga ¡Hola! Vamos a dar vueltas con la capa Y nada antes Entonces diferente a lo que pensaba Pensaba que para las misiones multijugador se... Vamos, que se hacían de otra manera Pero no, resulta que es exactamente el mismo juego solo que online ¡Hostia! Pues... Muy bien eso, ¿eh? Y bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a la campaña galáctica o qué? Te sigo Pues vamos a ver Sugerencia Nos sugieren que... Empecemos por la primera misión, obviamente Rompensa de misión por 2XP O sea que subimos de nivel, por lo que se ve Ataca Kepler Prime No sé lo que significa eso Hay una cuenta atrás También aquí Bueno, lo vamos a ir viendo sobre la marcha Pero aquí Supongo que le tendrás que dar tú, ¿no? Eh... Ha sugerido que luchemos contra los bichos Contra los bichos Creo que eso puso... Yo lo doy a continuar y ya Mira, aquí Nos metemos en la cápsula Si sales del menú de la campaña Sí, hay 4 cápsulas ¿Qué dices? Los bichos Claro Es probable que te enfrentes a ellos Llegaréis al amanecer Así que estar atentos a las sombras Y vigilar donde cae la vuestra Realiza la extracción solicitando una nave recogida en la zona de aterrizaje Ok ¿Dónde quieres que elija el aterrizaje? Cerca de... Donde puedas, puedes hacerlo, hostia Sí, sí, puedo hacerlo donde quiera Pues... Lo vamos a hacer cerca de la zona de captura Para así luego ir a por la caja negra Y directamente a la extracción que está cerca Sí, sí, sí Ah, pues dale para allá Ah, y ahora elegimos arma Tenemos lo que tenemos No se puede cambiar, entonces Ahora mismo creo que no Ah, no Simplemente te explica lo que hace cada arma Un módulo de puntería láser Tengo yo al menos, si los dos tenemos lo mismo Y un... Y un arma Un rifle de asalto, por lo que veo Y las estratagemas son las 4 que tienes ahí, así que nada Tenemos munición Una granada, por lo que veo Bueno... Granada, mejor dicho Una minigun Y una torreta Una minigun Una M4 Pues nada, vamos allá O sea, hemos estampado literalmente uno en el planeta Y... espérate Ah, vale, llevo el arma yo A ver si me acuerdo como era El... R2 para disparar, ¿no? R2 para disparar R1 para recargar Vale, vale, vale L2 granadas Bichos ¡Repartiendo libertad! Hostia Oh, mola Oye, no están poniendo resistencia, eh Es que ponía que había actividad baja Había otros sitios con una actividad alta Vale, vale, vale Entonces, si esta... Si esta misión es fácil ¿Qué pasa con las otras que... Que son... Paseo por el parque? Pues que no habrá ni bichos ¡Recargo! Hostia, casi... No se ve nada Hay un montón de arena... ¡No! ¡Bichos! Espérate, por favor, dime que... ¡Recargo! Por favor, dime que... Que hay más... Vale, se pueden hacer los demás objetivos Vale, vale No te puedo disparar, ¿no? O si... No, pero... ¡Eh, que me mata un bicho! ¡Ayuda! ¡Recarga! Espérate, no... ¿Cómo se ha cambiado de arma? ¿Cómo se ha cambiado de arma? ¿Cómo se ha cambiado de arma? El triángulo, triángulo Vale Oye, griega, vaya ¡Recargo! Oye... Pues... ¡Vale, sí! Te estoy disparando, me cago en la... ¡Hostia! Hay fuego, amigo Hay fuego, amigo Hay fuego, amigo Cuidado que recargo, recargo, recargo Vale, esto... Esto complica más las cosas, eh Sí Es que han dado la alarma Espérate, si... Si uno se agacha puede... Puede disparar por encima del otro A ver... No puedes disparar estando aquí Vale... ¡Hostia! Como mola Creo que... Creo que será buena idea que nos movamos, eh Sí, tenemos que ir a por el maletín Y como se... Vale, vale, vale Voy a pedir munición, eh No veas... ¡Hostia! No, no, no Ahí Pon el L1 y tienes que coger lo que normalmente veas Ahí está Apártate... Acá encima Sí, ya Antes tu una desgraciada en el tutorial Ah, vale, vale Y no es instantáneo, eh No, también le da gracia que tengas que aguantar y que tengas que... Sí, sí, sí Prever un poco... Necesito más munición ¡Rescarga! Ahí está ¿Necesitas tú o qué? ¡Rescarga! Para coger, ya puestos Vale Pues el mapa como se sacaba o si quieres sacarlo tú Con el select Ahí está, vale Pues vamos para... Para abajo Para abajo, claro Eh, bichos Bichos han dado la alarma ¿Han dado la alarma al final? Sí ¡Rescarga! Recargo ¡Repartiendo recarga! Ya, pues vamos, 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 vamos Lo que sí tienes que tener cuidado al recargar Porque aquí te cambia el cargador entero Da igual que te queden todas las balas Vale, vale, vale No se lo C, si no podemos tener esa manía Y por lo que veo Si ahora mismo conecto un mando Puede jugar más gente, sí O incluso pulsando la E del... Directamente en mitad de la partida, qué bueno Directamente con el teclado, claro Hostia Y... Putazo, si viene alguien a casa o lo que sea Sí, sí, sí Espérate, ¿esto qué es? Esto de aquí, lo marca en el mapa, eh No sé ¿Y se puede entrar así directamente, parece? No Me gusta el movimiento de las capas Es la leche No, 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 no Ah, que se mueren Van sin cabeza hasta que se mueren Libertad para todos Y la granada se tiraba, ¿cómo? Con el L2 Ok Y aquí está la extracción, si no me equivoco, ¿verdad? Y ese es el maletín, supongo Va... Hostia, que tienes que llevarlo... En la mano, qué bueno Puedo disparar de todas formas Ya, ya, pero con la pistola Pero con la pipa y estoy sin... Balas, no te pongas delante, no te pongas delante Espérate, voy a cambiar la pistola Recarga Es que tienes que estar mirando la munición y todo, eh Si, porque... Te quedas sin balas echando... Feches Ah, vale, que tenemos que ir al sitio de antes Ah, vale, vale, vale A dejar el maletín, tío Vale, vale, por eso te lo marcaban Ah, pues vamos Estas cosas son muestras, por cierto Puedo dejar el maletín colada también Serán puntos de experiencia O a lo mejor para comprar... A lo mejor se da el dinero para comprar armas o lo que sea Sí, o puntos de investigación, ¿no? O rollo Stark o algo así Y si os está gustando este... Este vídeo, por favor, darle un bonito like Que este juego lo merece Y estas son minas Supongo que habrá algo por ahí Si están las minas Ah, no Una mazalena, si quieres ir, pero... Pero yo no me arriesgo Vale Vale Y ahora sí Por qué velocidad Eso digo yo, como corres tanto tú Ah, vale, vale, vale Que apretando la palanca... Hostia... Y nosotros andando a todos lados No, no, nosotros no Tú, yo estaba corriendo Hostia, qué ridículo he hecho ahí Es que ha sido eso Eso no pinta bien, ¿eh? Eso no suena bien, ¿eh? El enemigo ha dado la alarma detrás Pero ha sonado algo grande, ¿eh? Si miras en el select Cuando suenan esos ruiditos Salen puntitos rojos Que es donde están los bichos Ah, vale, vale, vale Debería poder ponerse el mapa por al lado, ¿eh? Sí, que no tengas que estar dándole todo el rato al select Aunque claro, me parece... No sé, no me parece mal Ahora que lo pienso No necesito más munición Agotándose Recargo Vamos a pedir munición, me parece a mí Estamos ya al lado de la extracción, ¿eh? En principio podríamos terminar Voy a cambiar a la otra Hostia, no, no, no Voy a pedir, ¿eh? A lo mejor te quitarán puntos si piden munición, o yo qué sé No lo sé Es prácticamente imposible evitar que llamen Vamos, que llamen Eh, cuidado Tengo muy pocos lasers para apuntar, ¿eh? Vale, le doy, ¿eh? Te curo Por lo intento Le doy una rosa Granadita Que nadie se come Uno, dos Todo el rato hablan de la libertad En los comentarios Claro, es que vienen a pacificar con Armas Uy, qué va a hacer falta Voy a pedir, ¿eh? Voy a pedir Sí, porque queda un minuto y yo estoy ya casi sin balas Ahí lo dejo El equipo está en camino Uy, qué mal No tengo balas No tengo balas Cuidado que salga más Sí, sí, sí Me ha faltado nada Uy, ha estado cerca 20 segundos Y nos vamos Venga, va, que esto ya está hecho Vaya diferencia del tutorial a esto, ¿eh? Ya ves Y parecía fácil Supongo que se complicará Se complicará al ser dos No quiero imaginar con cuatro Y es la primera misión ¡Uy, quítate, quítate! De todas formas, ten cuidado Que esta maldita Dice En tres segundos me voy Y te dejo en tierra, ¿eh? Vámonos Ahí está, hombre Ahí está el logro desbloqueado Únete al ejército, dijeron Únete al ejército, dijeron Será divertido Dos estrellas Y tres Dame la tres Toma Ascenso Ah, subido tú, vale Te dice lo que consigue el otro Y una arma nueva Cómo mola Claro, es que ahora te toca a ti Y ahí estoy yo, soldado de primera Rompedora, eso me suena bien Hemos conseguido exactamente lo mismo, supongo Como tú has disparado Tú lo has hecho mejor Por lo que veo Bueno, la precisión ha sido Bastante menor Pero bueno Pues nada, vamos Vámonos al menú De la nave Sulta de la misión Tres, fácil Ah, vale Que es el nivel tres O sea, que hay menos incluso Vale, vale, vale Hostia, todavía más Ascenso, cabo Espérate que todavía suben más, espérate Madre mía Claro, es que es el por dos de experiencia Por jugar juntos, supongo Claro Ah, está bien este tipo de juegos Que te premien el jugar en equipo Sí, sí, sí Pues nada, ya estamos en la nave No sé por qué suena la alarma Pero pinta mal eso Además nos dice que hablemos con él O no A lo mejor tienes que hablar tú O yo qué sé Ah, vale, no, ya está Pues nada, lo vamos a dejar aquí, ¿no? Como ves Hemos hecho una misión Hemos visto así por encima Más o menos Como funciona el juego Ya sabéis Si os ha gustado este gameplay De De Hell Divers Pues darle muchísimos likes Y seguramente Ya veremos si Si volvemos a jugar Porque Pinta Bueno, ya lo habéis visto Que está bastante bien Y es hasta cuatro jugadores Y la forma en la que Hacen el cooperativo En este juego La verdad que a mí me ha gustado bastante Y nada, pues eso Dad muchos likes Dad mucho amor a este vídeo Comentad lo que queráis Y si todavía no estáis suscritos A este canal tan bonito Que se llama Estamos Jugando SP Pues hacedlo, por favor, hacedlo Mientras damos vuelta Y nos dicen señor Por aquí Mientras damos vuelta Nos despedimos Adiós Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!